Varios de los hechos que marcaron la historia del mundo han provocado especulaciones acerca de su origen. Conspiración, espionaje y hasta extraterrestres han sido involucrados. Algunos de estos acontecimientos sobre los que se han desarrollado teorías de la conspiración son los atentados a las Torres Gemelas, el llamado 11M en España, los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King, así como la llegada a la luna. De la muerte del faraón egipcio Ramsés III, en 2012 se dijo que fue degollado por miembros de su harén como parte de un golpe de estado. Hace unas semanas apareció el libro El Kremlin contra los Windsor. En él se acusa a espías secretos británicos de asesinar a Lady B por estar embarazada. La familia real habría armado el complot. El sistema de frenos del auto en que viajaba la princesa Condot y Alfayette habría sido desconectado. Las teorías de la conspiración afirman que los poderosos no tienen credibilidad y que incluso se asocian con la maldad. Esto, sumado al caos provocado por una situación inesperada y trágica, confunde a la población, se incrementa su miedo y aumenta la desconfianza. En un artículo publicado en 2011 por el diario Clarín de Argentina, el filósofo italiano Humberto Eco asegura que uno puede acomodar las coincidencias, particularmente los números y las fechas, para que signifiquen casi cualquier cosa. Otros teóricos de la conspiración afirman que debido a que no hay conspiraciones perfectas, estas son descubiertas y que por su imperfección es posible crear historias manipulando la verdad para disimular falsedades. Publicado en 2005, Conspiraciones de Julio Patán ha sido reeditado este año por Editorial Pai 2. Su autor actualizó el texto e incluyó un capítulo dedicado al complot a la mexicana. El libro se refiere a las teorías de la conspiración y la intención que tendrían de conquistar el mundo, extraterrestres, judíos, masones, además de élites financieras y ciertas redes internacionales de espionaje. Y como todas las noches le pregunto a Julio Patán, ¿y qué vamos a hacer esta noche, Julio? Y él me responde, tratar de conquistar el mundo, por supuesto. Yo le pregunto entonces, ¿qué vamos a hacer con el rallador de queso? No, esto no es el show de Piquicerebro, aunque casi es final de partida. Pero en efecto, algo hay de eso, algo hay de Piquicerebro en las teorías de la conspiración. Algo hay de algo que nos consuela, que nos produce una suerte de emoción acotada en las teorías de la conspiración. Porque las teorías de la conspiración, es mi hipótesis, pero no solo, yo diría que es también la de Julio Patán, nos permiten explicarnos cosas que nos resultan inexplicables. Nos permiten, pues digamos, cerrar con un moño, si quieren con un moño negro, envenenado y de alambre de púas, pero finalmente con un moño, temas que están abiertos. Yo creo que las teorías de la conspiración, y creo que conspiraciones de Julio Patán lo dice entre líneas. Pues hablan en gran medida de nuestro miedo a las preguntas. A mí me gustan mucho las preguntas, y me gustan mucho los libros que plantean preguntas. Las conspiraciones, por cierto, es uno de ellos. Y como todos los libros que aprecio en mi biblioteca, es un libro que no necesariamente cierra las preguntas, es un libro que las deja abiertas. Pero eso nos produce mucha incertidumbre, eso nos produce mucha desazón. ¿Habrá sido la explosión en la torre de Pemex un atentado o habrá sido un accidente? Sería tristísimo pensar que fue un atentado, pero en algún lugar nos daría mucha más serenidad que no saber, incluso que pensar en la posibilidad de que el error humano existe. ¿O no, mi querido Julio? Lo dijiste inmejorablemente, es que lo que tienen las teorías de la conspiración, yo creo, es un componente generalmente no asumido de religiosidad. Es decir, lo que pretenden, creo yo, es dar una explicación del mundo y darnos la certeza de que el mundo tiene orden, tiene control, responde a un guión, pues, aunque sea un orden retorcido, malvado, perverso, interesado en el peor sentido de la palabra. Pero creo que esa sensación da paz, como acabas de decir tú muy acertadamente. Y preferimos esa paz, pues, jodidona, ¿no?, por decirlo en una palabra, que la incertidumbre de lo real que es azaroso, fallido, equívoco, retorcido, inesperado, o sea, lo que nos pasa todos los días, más o menos, ¿no? Bueno, pues justamente eso es de lo que trata Conspiraciones. Ahora, seguramente ese libro y la presencia de Julio Patán aquí y la decisión de Editorial Planeta de publicarlo, y mi presencia aquí entrevistando a Julio Patán y la decisión de Televisa de contratarnos para hacer este programa y para hablar de conspiraciones, debe ser parte de un complot para apoderarnos del mundo o de algo por el estilo, y seguramente tenemos la viesa intención de lavarles el cerebro. Yo nada más quisiera que me contestaran vía FTV Final, ¿será cierto que todo es un complot? Es nuestra dirección de Twitter, díganos si todo es un complot a FTV Final. A ver, Julio, ¿cómo llegaste a las teorías de la conspiración? Fíjate que por la vía más absurda, literalmente, o sea, por la vía extraterrestre. Roswell. Ah, sí. Que forma parte de conspiraciones, por supuesto. Absoluto central, además. Sí, yo creo que por ahí de finales de los 90, yo creo que en el último año de los 90, te diría, en el 99, que además es también la época en la que Internet literalmente explota, es decir, alcanza su condición masiva, me parece que ya irreversiblemente, empiezo a interesarme por una serie que tú recordarás bien, que es Los Expedientes Secretos X. Bueno, la serie conspiratoria por Antonio Masi. Pero vaya, ¿no? Es el extradivarius televisivo del conspiracionismo, ¿no? ¿Por qué? Por simple morbo, es decir... Porque eras un televidente. Por televidente. Me parece una serie... Por Gillian Anderson, que es muy guapa. Bueno, había una cosa que se llamaba El Escuadrón de la Testosterona, que pululaba en Internet mandando mensajes amorosos a la Anderson, y siempre busqué inscribirme, me explico, es una guapa, y sigue siéndolo, ¿eh? La vi hace poco en televisión. Sí. Pero bueno, digamos, es una serie, pues, policiaca, de espionaje... De ciencia ficción. De ciencia ficción, todo un poco, muy bien hecha, y con guiones muy tejidos y con personajes muy bien definidos, además. Me empecé a dar cuenta de que los guiones estaban basados básicamente en lo que podríamos llamar mitologías urbanas, es decir, en creencias muy ciudadanas, digámoslo así, sobre una inminente invasión extraterrestre a la que antecede una vasta conspiración extraterrestre que lleva muchas décadas ocurriendo. Y que el gobierno quiere ocultar. Exactamente. E incluso apoyar por un pacto sucio, ¿no?, que es la teoría de los expedientes X. Bueno, yo veía la serie por simple diversión, empecé a rastrear estas historias, sobre todo en Internet, que es el escenario conspiracionista, yo creo que ya para siempre y de manera definitiva. Un Internet, hay que decir que Conspiraciones está recientemente reeditado por Pai 2, un ser humano de Grupo Planeta, pero que no es un libro nuevo. ¿Conspiraciones de dónde era sus 10 añitos? Sí, porque se editó en 2005, pero yo lo empecé a hacer 4 años antes de eso. Internet es una cosa... El Internet del que habla conspiraciones, cuando habla de Roswell, es un Internet muy viejito. Muy viejito, por supuesto que sí. Entonces, en ese Internet viejito, empecé a meterme en las páginas ufológicas. Es el Internet de Craigslist, por ejemplo. Ah, sí, tal cual. Y a darme cuenta de que detrás de esa, digamos, excentricidad de los ovnis, había miedos e incluso pequeños peligros acechantes, bien intensos. Porque las sectas ufológicas, en general, están compuestas por personas inofensivas que realmente creen que hay que desnudar un complot que está ocurriendo contra la humanidad. Pero algunos de sus protagonistas se han, en Estados Unidos, no en México, que yo sepa, se han rozado, digamos, directamente con la extrema derecha. Es decir, comparten nómina hasta cierto punto la extrema derecha y las sociedades ufológicas. Y ahí me di cuenta de que esto trataba de muchas cosas más. Bueno, pues es que engancharon una cosa en sus rasgos paranoides. Exactamente. La idea de que hay una amenaza, primero que nada, contra los Estados Unidos, pero podrías decir incluso que una amenaza mundial, que además tiene que ver con el gobierno. Es el sospechosismo a la norteamericana. Porque hay un sospechosismo muy a la mexicana, pero hay otro muy a la americana, que tiene que ver con la fobia al gobierno federal. La idea de que el gobierno federal pacta o pactó con Naciones Unidas para disolver la democracia americana y subsumir a los Estados Unidos en una especie de gobierno mundial, bueno, es muy propia de la derecha dura norteamericana. Entonces, ahí entré ya como en otro territorio. En ese momento me propusieron en Paidós hacer un libro con bastante libertad de elección sobre el tema, digamos, tenía que ser muy lúdico. Y así vino conspiraciones a la cabeza. Y entonces ya me arranqué a investigar. Y llegué a lugares insospechados, ¿no? Bueno, está la conspiración judía. Exacto. El asesinato de Kennedy. ¿Cómo hiciste esta nómina? ¿Y por qué fue una nómina originalmente, no en la nueva edición de Conspiraciones, sino en la primera exclusivamente extranjera? Bueno, yo creo que México todavía no vivía el auge conspiracionista que está viviendo hoy, ¿no? Y en los últimos años. Me parece que tiene que ver con eso. ¿No se había acuñado el término sospechosismo cuando publicaste conspiraciones la primera vez? Así es. Ni siquiera el término compló. Estaba a punto de... Bueno, sí, en las calles de Tabasco y otros estados del sur. Pero no como se usa hoy en día, ¿no? Estaba a punto de aparecer porque estamos en 2005 cuando sale el libro. Y luego era un libro que estaba pensado para una colección, yo creo que muy inteligente, aunque al final no salió en ella, que era una colección de Paidós, en la que los autores no hablaban de sus temas centrales o rectores, digamos, sino de sus aficiones. Es decir, si hubieras invitado a, no sé, a Enrique Krause, por decir algo, a lo mejor lo podrías hablar de fútbol, que es mi afición al fútbol, ¿no? Por decir cualquier cosa. Y a mí se me ocurrió hablar de conspiraciones, que me quedaba un poquito lejos de mis temas habituales, ¿no? Este... Pero tenía que ser una colección, digamos, poco aterrizada en lo coyuntural, en la medida de lo posible. Entonces decidimos alejarnos de México. Temas como el asesinato de Kennedy o como Roswell o como la conspiración judía son temas que nunca mueren, digamos. Exactamente. Y que son, además, más o menos de alcance mundial, ¿no? O sin el más o menos, son de alcance mundial. Esta vez me pareció que ya había que meterse a terrenos mexicanos. A ver, solo como un aviso, ¿eh? Porque esa es una investigación, yo sospecho, que puede tomar muchos años y ser mucho más complicada incluso que la del resto del mundo. Pero espérate, no lleguemos a terrenos mexicanos todavía, eso vamos a dejarlo de postre. ¿Qué detectas de común en todas las teorías conspiratorias? Es decir, ¿qué tienen de común lo que la gente piensa de los marcianos o de los judíos o de la izquierda o de quien sea? La primera cosa es que esa conspiración no es una conspiración acotada, digamos. No pretende tomar el poder en un país o en un estado, como podría ser un golpe de estado, un fraude electoral o una asonada militar. Pretende conquistar al mundo. Es decir, tiene un alcance global. Luego, el potencial conspirativo de los conspiradores es técnicamente infinito. Es decir, controlan todos los hilos de la realidad. Los medios de comunicación, el ejército, a los políticos, etcétera, 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 etcétera. Tienen ojos en todas partes, una especie de Big Brother, lo cual los vuelve a esos conspiradores una especie de encarnación de la divinidad, si lo piensas. Eso decía Popper, el gran filósofo austriaco. Karl Popper. Karl Popper, ¿no? Decía, la teoría de la conspiración es una versión laica del pensamiento religioso. Y es cierto. Es decir, lo que hace la teoría de la conspiración es transformar, digamos, a la divinidad en un grupo de personajes aparentemente muy terrenales. Bueno, pues es que para hablar de una conspiración hay que creer. Exactamente. ¿Por qué? Porque las conspiraciones en este sentido, en el que uso yo el término, son actos de fe. Y yo creo que de fe milenarista. Porque si lo piensas, siempre hablan de, y esa es otra característica, el fin inminente del mundo como lo conocemos. Es decir, siempre están a punto de ponernos la puntilla los conspiradores. ¿Deseo de castigo y un exorcismo de culpa en la teoría de la conspiración? Probablemente sí. Yo creo que, otra vez, muy religiosamente. Es decir, creo que conviven la necesidad de sentir que el mundo está ordenado con una especie de exorcismo de miedos, probablemente de sentimientos de culpa también, ¿no? Y desde luego, reflejos paranoicos en un sentido casi clínico. Es decir, la estructura argumental, digamos, de la paranoia, si tal cosa existe, pues es básicamente la misma que la de la teoría de la conspiración. Porque cuando tú denuncias una teoría de la conspiración, más o menos lo que estás haciendo es ponerte en el centro del mundo y explicar el cosmos completo a partir de ti, ¿no? Y al mismo tiempo, yo diría que hay un abjurar de la idea de responsabilidad o de corresponsabilidad o de ciudadanía en la idea de la conspiración. Es decir, un ciudadano lo que piensa es que todos somos iguales y que todos contribuimos a los vicios y las virtudes de la sociedad. Un conspiratorio no se piensa ciudadano. Piensa que hay, digamos, figuras de segunda y figuras de primera en la sociedad y se ve a sí mismo como una figura de segunda que sería víctima de unos seres mucho más poderosos que él, ¿no? Sí, absolutamente. Lo dijiste con mucha brillanteza. Pero eso lo exoneraría también de responsabilidad. Es que esa es la cosa. Es decir, tiene algo de visión paternalista del mundo. Es decir, desplaza las responsabilidades individuales hacia una especie de colectivo anónimo, ¿no? Lo cual es, otra vez, algo que tranquiliza. Tranquiliza mucho. Te libera de una responsabilidad muy pesada, ¿no? En ese sentido, y si nos queremos poner súper pretenciosos, puedes decir que es casi anti-existencialista la teoría de la conspiración. Renuncia a la responsabilidad individual. Querido Julio, como solo respondemos a los oscuros intereses del capitalismo, tenemos que hacer un corte comercial para que nos manden muchos mensajes subliminales a través de los spots. Pero ahorita venimos. Eso. Estamos hablando de conspiraciones, que no solo es un libro de Julio Patán sobre la materia, sino un tema absolutamente fascinante. Díganos si ustedes creen que todo es un compló o no a FT de final, la dirección de final de partida en Twitter. Julio, ¿de qué manera cambió el mundo y de qué manera cambió México en estos siete años, desde la primera edición de conspiraciones y la segunda? Cambió mucho. Fíjate, hay un inquietante crecimiento de las teorías de la conspiración judía, sobre todo en los países del Oriente Medio. En Europa, incluso en los Estados Unidos, la judeofobia, como se le llama también, pues se ha desplazado, por lo menos en su manera más descarnada, hacia las periferias de la sociedad, lo que algún sociólogo llamó las periferias lunáticas. Pero en los países del Oriente Medio, y luego pienso sobre todo en Irán, se han vuelto casi parte de una política de Estado, y a veces sin el casi. Es decir, son promovidas las teorías de la conspiración judía en sus formas más burdas y más grotescas, además. O sea, se habla incluso de asesinatos rituales de niños y cosas así, francamente medievales, y con el aval del Estado o el impulso del Estado. Y con los protocolos de los sabios de Sion a la mano, que siempre son muy útiles. Absolutamente, que ese libro es la Biblia del antisemitismo, desde que lo inventó la policía secreta rusa, según todos los indicios, por ahí del siglo XIX. Este, sí, absolutamente, que es un pasquín inconcebible. E infecto. Infecto, y que no deja de reeditarse y de tener razonables cuotas de éxito, por decirlo menos, en términos de mercado, ¿no? Entonces, se radicalizó, creo yo, el universo islamista. Eso es una de las cosas que pasó. Pero lo que ha pasado... También se radicalizó la paranoia en Occidente con respecto al Islam. Absolutamente, absolutamente, que además no es lo mismo, y hay que subrayarlo, el Islam, que el islamismo. Así es. ¿No? Este, y el matiz es importante porque uno nos empieza a acusar aquí, ¿no? Este, para nada. No, no tenemos nada contra el Islam. La, en México también cambió mucho el modo de pensar la política en un sentido complotista, me parece a mí. No es nuevo en México. Tú te acuerdas, seguro te acuerdas, de que hace no muchos años, todavía con el salinismo, yo creo, se decía que para pertenecer a las élites del PRI y gobernar este país tenías que ser mazón de grado 33. Sí, claro. ¿Te acuerdas de aquella idea, no? Eso es un heredero de la conspiración mazónica, además. Exactamente, que viene, pues, probablemente de la Francia del siglo XIX, ¿no? No sé si es incluso un poquito anterior, y tiene que ver con el triunfo de la Revolución Francesa, ¿no? Que se atribuye en los sectores conservadores a las sectas, entre las cuales destacaba la mazónica. Exacto, es un reciclamiento, digamos, de la teoría de la conspiración mazónica, que, y eso hay que documentarlo bien, y yo no lo he hecho todavía, espero hacerlo, se va hasta Juárez, hasta Porfirio Díaz, etc. Hay, en efecto, un auge de la mazonería en el siglo XIX, pero la mazonería no tiene absolutamente nada que ver con intentos de conquista mundial, ¿no? Hay, probablemente, y eso lo tengo todavía menos documentado, muchas teorías sobre la conspiración de los jesuitas, ¿eh? Que ese es otro tema. Los jesuitas han sido víctimas del conspiracionismo, reiteradamente, esa idea de que quieren conquistar a la cristiandad, y etc. Aunque también, no todos se entienden, no la compañía en sí misma, pero algunos jesuitas, por razones que no son tan fáciles de entender, Jean Meyer lo documenta muy bien en un libro reciente, han impulsado mucho la teoría de la conspiración judía, ¿sí? Sobre todo el asesinato ritual, ¿no? Que es un disparate. Entonces, yo creo que también hay en México ese antecedente. El antecedente más fuerte, sin embargo, y reciente, es el de Díaz Ordaz. El Díaz Ordazismo giró, de verdad, muy importantemente, esto es algo que Enrique Calaus explica muy bien, también Fabricio Mejía, en sus libros, en torno a la idea de una conspiración bolchevique para desestructurar a México, para sabotear las olimpiadas del 68. Yo creo que falta estudiar hasta qué punto la política contra los movimientos estudiantiles tuvo que ver con esas certezas que tenía el presidente Díaz Ordaz, ¿eh? Sin embargo, tú aquí te concentras en una figura, en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Claro, porque, desde luego, sin esos vejos violentos, ¿no? Pero el centro, digamos, de la voz pública de López Obrador es la idea de un complot. Es decir, hay siempre un grupo de poderosos, entre ellos los medios de comunicación, muy destacadamente, pero no nada más, políticos del PAN, políticos del PRI, medios de comunicación, grandes empresarios, banqueros, etcétera, el grupo de los 30, se ha permitido llamarlos incluso, que se reúnen... Sí, bueno, grandes empresarios, salvo los que no, además, que es simpática... Efectivamente, salvo los que sí se alinean, digamos, ¿no? Y medios de comunicación, salvo los que no, también. Exactamente, pero bueno, que se reúnen en conclave oscurísimo para acabar con la causa del pueblo y boicotear los intentos de hacerse con el poder del propio López Obrador. Bueno, el complot es conspiracionismo clásico, puro y duro a la mexicana, ¿eh? Es decir, un grupo oculto por ahí que controla básicamente todos los hilos de la realidad y que se opone a ese iluminado que ha sabido desnudar el complot, ¿no? ¿Hay cura contra el conspiracionismo? No, yo creo que no. Lo que pasa es que... Yo creo que sí, ¿eh? Es decir, cura no definitiva, digamos. Yo creo que está en la educación. Exacto, es la educación. Yo creo que no del todo, porque tiene un sustrato, pues, de pensamiento religioso, como decía, pero desde luego se disipa muchísimo. Y en países como los del norte de Europa, ¿no?, o como en Francia misma, hay mucho menos propensión al conspiracionismo que en países como ciertos sectores de los Estados Unidos, Rusia, que ha sido, bueno, una cuna de conspiracionismo desde toda la vida, y ahora México. En efecto, tiene que ver con la educación. Es que luego la lectura del compañero Descartes sí ayuda, digamos. Exactamente, exactamente. Hacerte preguntas sobre tu condición en el mundo, incluso. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver también con que sea transparente el flujo de la información, digamos. Eso también ayuda muchísimo, ¿no? Es decir, no promover el secretismo en otros planos. Que, a propósito, no creo que haya sido un defecto mexicano, ¿eh?, en los últimos años. En los últimos años, no. Sí, en los últimos poquitos. Antes sí, antes sí. Y hay que decir que también el conspiracionismo mexicano tiene un sustrato histórico que, digamos, apuntala mucho a las teorías conspiratorias. Absolutamente. Y no podemos olvidar, si hablamos de México, el otro gran caso, que es el de Colosio, ¿no?, que ha alimentado también infinitas teorías de la conspiración y una película que ya comentamos abundantemente aquí con su director, con Volado, sobre el asesinato de Colosio, que además estaba muy bien armada, ¿no? ¿Qué le pasó a México que se volvió más procliva en las teorías conspiratorias? Es difícil de explicar, pero yo creo que la abundancia de voces, digamos, con acceso al micrófono, como la de López Obrador y con arrastre social, tienen mucho que ver. ¿También será que el conspiracionismo es un mal de las democracias? Yo creo que sí, porque a mí me parecen las teorías de la conspiración esencialmente antidemocráticas, un poco por lo dicho. Es decir, esta idea de que toda la democracia es una puesta en escena, que es propia de Chomsky, pero de la extrema derecha, pero del islamismo y etc., no pasa con las dictaduras, digamos. Las dictaduras son obvias, las dictaduras son evidentes. Se controla la población y punto. Sí, bueno, ahí está la conspiración, la puedes ver con estos ojos que se han de comer los gusanos. Así es, ¿no? Y normalmente responden a un golpe de Estado de un tipo u otro. Igual que los regímenes de partido único, como, digamos, México previo a la alternancia. Exactamente. En cambio, las democracias, como México lo es, porque es una democracia, se diga lo que se diga, con todos sus defectos, invitan a sospechar que hay algo detrás. Es decir, a pensar que todo es una gran puesta en escena. Es un poco lo que sucede con el terrorismo, ¿no? El terrorismo, en una grandísima proporción, sucede en las democracias, no en las dictaduras, ¿no? Porque nuevamente no hay, digamos, pecados que desentrañar, ¿sí? Hay nada más realidades que enfrentar en las dictaduras. Entonces, creo que tiene que ver, curiosamente, con la solidificación de la democracia mexicana. ¿Habrá un Conspiraciones 2 o ya agotaste el tema en ti? Me queda claro que el tema no está agotado, pero ¿en ti ya está agotado? No, yo creo que quiero hacer uno ya, es decir, di el aviso, digamos, del panorama mexicano. Creo que hay que ahondar en él, lo que pasa es que va a tomar tiempo, porque hay, de verdad, me parece que hay poca información al respecto. Entonces, hay que hacer mucho rastreo de fuentes. Bueno, uno es Manuel Laszán también, ¿no? Es decir, ¿Conspiraciones 2 serían conspiraciones mexicanas? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No se me ocurren más conspiraciones extranjeras, digámoslo así, o foráneas o globales, aunque es un libro que sí acepta bien la... ya veremos qué dicen los lectores, ¿no? Que son los que determinan estas cosas, pero que sí acepta bien, digamos, las versiones corregidas y ampliadas, ¿no? Pero un nuevo volumen dedicado a México. Está bien. ¿Y cuál sería, digamos, el marco teórico que tendría ese volumen? Todavía lo estoy perfilando, pero lo que sí creo es que vivimos ahora una edad de oro del conspiracionismo en México. Es decir, nunca hemos estado en un escenario tan conspiracionista como este. Sí, yo creo, además, que aunque no sea un libro específicamente sobre México, sí nos ayudará a comprender este escenario, Conspiraciones, de Julio Patán. Está editado por Pai 2 y yo, de verdad, es una lectura que les recomiendo. Querido Julio, pues muchas felicidades. Eres una maravilla. Muchas gracias, Nicolás. No, no, ha sido un honor tenerte invitado. Nos vemos el lunes. Descansen. 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 Descansen.